...21 de Ipsos y trata de la aprobación presidencial cada vez menor y languideciendo. 88% de los peruanos y peruanas consultadas por Ipsos desaprueba la gestión de Boluarte, estamos hablando de este mes, mayo, mientras que el 7% la aprueba. ¿Es una caída para ti inevitable, sin freno? Bueno, lo que se ve ahí es que está a la tercera parte de cómo empezó, que ya era bajo, 21% empezó y ahora está en 7% y prácticamente la tendencia ha sido continua. A veces alguna gente se pregunta si se puede seguir bajando debajo de 7%, porque siempre hay algunos buenos agentes que aprueban a los presentes de circunstancias. ¿De dónde salen esos encuestados? Hay grupos, en todo caso, donde ya está más abajo. Por ejemplo, una cosa curiosa es entre mujeres. Entre mujeres ya está en 5%. Interesante. Igual era el mes pasado. O sea, las mujeres son más duras con ella. Debe ser la frivolidad o debe ser algunas actitudes que ella tiene. O la decepción de mujer a mujer habiendo o siendo la primera presidenta. Eso también puede ser, ¿no? Hay un malestar ahí mayor, tal vez por esa decepción. Y luego, por supuesto, en el sur, en algunos lugares del interior del sur, 5% he visto también. Hay 5% también, ¿no? Sí, exacto. El Congreso, bueno, tampoco es que se quede atrás, ¿no? Como institución, el Congreso tiene 9% de aprobación, igual en franca caída, así como la desaprobación a 85%. Cualquiera se podría preguntar por qué el Congreso tiene más y la presidencia tiene menos. Sí, así es. Bueno, es posible que en algunos lugares... Margen de error, puede ser. Está en el margen de error. Sí, puede ser. Pero ha sido una constante todos los últimos meses que estén un poquito encima en el Congreso. Y me imagino que es que en algunos lugares del Perú hay algunos simpatizantes, algunos congresistas que le dan ese beneficio, ¿no? Pero siempre ha sido una diferencia que está casi en el margen de error, ¿no? Dos, tres puntos de diferencia. Claro. El Poder Judicial, mientras tanto, de acuerdo a esta encuesta de Ipsos para Perú 21, no es el siguiente 18% de aprobación. Será porque, digamos, aunque dicen que estamos en los tiempos de la judicialización de la política, ¿algo carga aquí de esperanza, levemente aunque sea? ¿Por qué 18% si las instituciones están desgajándose tanto? Bueno, 75% de desaprobación. Tampoco es que sea poco, ¿no? Yo creo que es bien duro también el juicio acá. Lo que ocurre es que quizá para un sector, digamos, de la opinión pública, no es tan evidente este conflicto, esta politización, ¿no? Este lawfare. Entonces, claro, hay una esperanza ahí desde ese punto de vista. Pero creo que es básicamente gente de menos nivel de información. Claro. Y el siguiente cuadro es bastante simbólico, ¿no? Por decir lo menos. Y tiene que ver con quién tiene más poder en la actualidad. Y justo eso es a lo que hablábamos con nuestra invitada anterior. Porque ciertamente el que corta el jamón, digamos, hoy por hoy, los que tienen las riendas del país son los congresistas. Es el parlamento. El 25% de la gente apenas piensa que es quien tiene más poder el Ejecutivo, ¿no? Incluso me parece que es generosa la cifra con el Ejecutivo, dadas las últimas noticias, ¿no? Sí. Bueno, yo diría ahí dos cosas, ¿no? Primero que nunca ha pasado, ¿no? O sea, este es un país presidencialista. Normalmente el presidente es el que debe gobernar y en todo caso a veces hace el primer ministro, algún asesor, los que tenían mucho poder. El Congreso nunca ha figurado tan fuerte como ahora, ¿no? La segunda cosa es que si eso ocurre, evidentemente el desgaste político para el Congreso es enorme, ¿no? Porque la gente cuando vaya a votar en las próximas elecciones, no va a votar solo contra una presidenta desgastada, sino también contra el Congreso que la estuvo avalando, ¿no? Que estuvo cogobernando con ella, los partidos que estuvieron cogobernando con ella, es la percepción hoy día ciudadana. Y la tercera es que también hay una encuesta que, digamos, que salió en 2021 el domingo, que nos dice que para la mayoría de la población los congresistas votan en función de sus intereses personales. Porque, claro, si lo hicieran en función de los intereses del país, finalmente hay países que tienen regímenes parlamentarios donde gobierna el Congreso y eso no se cuestiona. El problema es que la forma como votan es para defender sus intereses particulares o de grupo. Exacto. Y el último cuadro de esta encuesta de Ipsos para Perú 21 tiene que ver con si el gobierno de la presidenta Boluarte es fuerte o es débil. Esta respuesta en realidad es bastante penosa, ¿no? Un gobierno fuerte lo considera apenas un 11%, débil, un grueso, rojo e ineludible 85%. Dada la situación actual, con esta acción presidencial inconsulta, ¿no? De aparecerse en la oficina el sábado de Mateo Castañeda en pleno allanamiento. Además, inconsulta, según tengo entendido por fuentes a las que he podido tener acceso. O sea, ella simplemente agarra el carro, le dice, como Castillo cuando se va a la embajada y lo agarra en el medio, bueno, ella le dice, llévame, yo te digo, llévame. Y se va a la oficina de Castañeda en Independencia y se encuentra con los policías. ¿Eso qué te dice a ti? ¿Soledad? Soledad, desesperación, ¿no? O por lo menos mucho nerviosismo, ¿no? Para cometer un error de esa naturaleza. El propio intento de no publicar las cifras de la pobreza es lo mismo, ¿no? Esta misma no comprensión de las responsabilidades que tiene como jefe de Estado. Y el hecho de que la información, digamos, va a trascender de todas maneras, ¿no? Estos son torpezas mayúsculas. Eso solamente refleja a una persona que está muy nerviosa. Es la razón también por la cual no habla con la prensa hace más de un mes, ¿no? En tu columna de Perú 21 dices, de seguir así la percepción del electorado, el Perú podría elegir en las próximas elecciones a otro outsider más radical y más astuto que Castillo que logre disolver escritosamente el Congreso y que lo haga con apoyo popular. No sé, se me escarapela el cuerpo, podrías estar describiendo a Tauru Mala. Lamentablemente, si el Congreso está tan desprestigiado, es posible que haya un gran apoyo popular al cierre del Congreso. Pasó con Vizcarra. Cuando Vizcarra cierra inconstitucionalmente el Congreso, según ha interpretado ya el tribunal actual, el 84% de la gente estaba de acuerdo. Como con Fujimori en el 92. Exactamente. Entonces, cerrar el Congreso puede ser muy popular. Y una personalidad fuerte, autoritaria, va a ser muy demandada por la ciudadanía. Precisamente la percepción que hay hoy día de un gobierno débil hace que la gente esté buscando un líder fuerte para las próximas elecciones. Entonces, esa combinación, una personalidad fuerte, autoritaria, con un Congreso desprestigiado y, digamos, un poco más de astucia que la que tuvo Pedro Castillo, es tremendamente peligrosa. No sé si te lo debes haber preguntado, seguro que sí. Y yo he estado tratando de encontrar respuestas a esta suerte de desesperanza, de desconsuelo, de sordera, de mejor no me digan cómo están las cosas. Me refiero a la gente. Porque en situaciones menos graves, con actos tan graves como las que estamos viendo, garrafales, que atentan contra la institucionalidad, tú tenías a una calle que salía. Yo creo que tiene que ver con que no hay líderes, ¿no? Porque había antes líderes que convocaban a las calles y se ponían además en la primera fila. Eso uno. Y lo otro es, ¿cuál es la salida si no es la calle? Claro. De hecho, lo hemos preguntado, ¿no? En principio la gente quiere adelanto de elecciones. No es una encuesta reciente, pero no creo que haya cambiado eso. Pero al mismo tiempo, cuando le preguntas si por quién votaría, te dicen, no sé, no hay candidatos, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que te dice en blanco, ninguno, etcétera, y luego una gran dispersión, ¿no? Entonces, esa falta de líderes que transmitan una esperanza, porque el único líder que ha salido con un cierto respaldo es uno que más bien es un antisistema total, que es el caso de Antauro, que promete fusilar a todos los expresidentes corruptos, etcétera. A recuperar Arica, a Tadamacá, a la Gama de Chile, en fin. Claro. Entonces, pero eso ahí es un voto de protesta extrema, ¿no? Pero un líder que transmita esperanza realmente de cambio, de progreso, no hay todavía. Hay varios, por supuesto, candidatos, precandidatos que tienen buenas intenciones, pero el hecho concreto es que ninguno levanta lo suficiente como para despertar en la ciudadanía una expectativa de cambio, ¿no? Alfredo Torres es presidente ejecutivo de Ipsos Perú y ha estado con nosotros esta noche. Un gusto, como siempre, Alfredo. Vamos a la pausa y regresamos con la exministra del MIS, Paola Bustamante, para comentar las últimas cifras del IPE, que de alguna manera refrendan el estudio sobre la pobreza que el gobierno quiso eclipsar. Hay 1,8 millones de peruanos y peruanas que han salido de la clase media, cual diáspora, y están ahora en condición de vulnerabilidad e incluso pobreza. Hay 2,8 millones de peruanas que han salido de la clase media, que han salido de la clase media,